Música Cientos de cheques sin fondos expedidos como pago a acreedores de la Secretaría de Cultura durante el pasado gobierno perredista han obligado al desembolso por alrededor de 40 millones de pesos a la actual administración. Con torpeza o malicia dejaron cheques hechos y además cheques entregados pero sin fondos. Se calcula que la suma de estos documentos podría ascender a 60 millones de pesos, el monto preciso es desconocido, afirmó Marco Antonio Aguilar Cortés, Secretario de Cultura. No sé la cantidad pero fueron cientos de cheques, así es que es una cantidad considerable. Sin señalar a probables responsables, Aguilar Cortés atribuyó este presunto desfalco a la manipulación de los estados financieros de la dependencia para la entrega a recepción. Un agente que hace eso lo hace con cierta malicia debido a que cuando le digan que daste a deber dice no, en el cheque número tanto yo lo pagué y como el cheque es un título de pago se da por pagado. Agregó que desde el inicio de esta administración se ha pagado a algunos acreedores que han comprobado la existencia de adeudos justificados ante la Contraloría del Estado. Empezamos a pagar, digamos que empezamos a pagar, empezamos a pagar todo lo que quedaron a deber por ejemplo de renta que fue un año de renta. Los 40 millones de pesos pagados hasta el momento no han colapsado el gasto para cultura, dijo el funcionario. Con recursos federales, a veces con recursos estatales, a veces con recursos nuestros, pero no resultaron afectados, sino que lo que se hace en ocasiones es por la inmediatez pagar. La Secretaría de Cultura ha pagado parte de los adeudos heredados, pero no tiene facultades para procesar expedientes de presuntos responsables. Lo tiene la coordinación de la Contraloría, todo absolutamente lo que encontramos nosotros. El secretario de Cultura aclaró que esta atribución solo de la Contraloría Estatal citará a exfuncionarios para que expliquen la situación financiera que dejaron en la dependencia. Para Cuasar TV, Fátima Paz.